¡Hola! Bienvenidos. Este es el noticiero de hoy. Soy aquí con mis amigos. Con mi amigo Freddy. Con Gaby. Con mi amigo Freddy. Con mi amigo Freddy. Gracias por ver el video. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay qué onda! ¡Mi pierna! ¡Ayúdame! 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 Rodríguez corrió en el edificio de apartamentos para rescatar personas del edificio. María González se escondía en un armario con un tobillo roto. Manuel destruyó la puerta para salvar María. Entonces Manuel salía el edificio con María y manejar a la hospital. María sacaba una radiografía y llegó una venda y las muletas. Manuel estaba el héroe del día. ¡Hola! Ayer hubo un tormento enorme. Muchas personas son heridos y unos son muertos. La tormenta comenzó a las 5 de la mañana. Nosotros veíamos un tornado corriendo a través de la ciudad. El tornado destruyó muchos edificios y casas. 42 personas se murieron escapando el terreno. Afortunadamente, Julia Juárez, un joven, salvó muchas vidas en su familia y otras personas en su comunidad también. Los bomberos rescataron híos a la escuela cuando parientes llamaron al perimétrico. Ellos dijeron que el terremoto fue uno de los peores que ellos tuvieron a ver. Hoy, miembros de la comunidad son limpiando el parque. Este es Eva Lamberth del noticiero de hoy. Hola, me llamo Julieta. ¿Cómo se siente? ¿Estuvo en un accidente? Sí, estamos seguros de State Farm. Le damos el seguro mejor del país. Nos llama por teléfono hoy. Podemos ayudarle. Vamos a salvar su vida y su dinero también. Nos pagamos dinero para unir sus muletas y la medicina. Cuando es un huracán, una inundación o un terremoto, somos su héroe. Toma nuestro seguro en este momento. Lo puede rescatarle. Sea un paramédico hoy. Cuando le duele el hombro, el paramédico puede ayudarte. Como paramédico, puedes salvarles las vidas a muchas personas. Ellos les ayudan a unos bomberos. Ellos les ayudan si hay unos órganos, unas inundaciones, unos incendios o otros accidentes. También ellos les ayudan si está herido. Trae su aplicación a la oficina de paramédicos antes del 15 de abril para comenzar su trabajo en Haitia. Recientemente, la película Batman v Superman estreno. La película ganaba $261.5 millones. Pero mientras la película ganaba mucho, gente no le gusta la película. La película es muy aburrida y tonta. Superman es ni encantador ni simpático. Él es demasiado serio para una película de acción. Batman es chévere y es la mejor parte de la película. Wonder Woman es en la película también. Ella es interesante. El parte peor de la película es Lex Luthor por actor Jesse Eisenberg. Luthor no es ni intimidante ni aterrador. El vilano Luthor debería aterrador, pero él solo es tonto. En general, yo doy la película dos pulgares abajo. Esta semana en enero, mucha gente está enojado porque Panamá Papelas. En Panamá Papelas, muy ricos han estado descubiertos de abandon impuestos. En otras visitas, el bolsa de valores subió 100 puntos. La primera empresa fue abajo de 153 puntos. Antibáticos no estaba a vender tampoco. Tu trabajo. T enhancement. Lo que estás viendo es el tratamiento aAR personas. Aún así, muchas personas tuvieron que decir que este rota. T Y ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!